Compatibilidad entre Scorpio y Acuario. Los signos zodiacales pueden compenetrarse a la perfección o ser totalmente incompatibles. Este no es el caso de Scorpio y Acuario. Compatibilidad entre hombre Scorpio y mujer Acuario. Entre un hombre Scorpio y la mujer Acuario comparten una compatibilidad muy alta. Todo dependerá del amor que se demuestre uno con el otro. La acuariana es intuitiva, piensa muy bien sus movimientos para conquistar a Scorpio. Él, por su parte, intentará mantenerse reacio para aparentar ser interesante y ver de qué manera actúa la mujer Acuario. Ambos caerán en el juego de la atracción que ayudará a que terminen unidos. Estos signos crearán un vínculo muy bueno. Por momentos esta combinación entre una acuariana y un Scorpiano puede resultar mejor en amistad que en relación de pareja. Sin embargo, las parejas de estos signos comparten una compatibilidad amorosa excelente. Scorpio tiene un carácter muy fuerte, es terco, perseverante y sabe dónde está y hacia dónde quiere ir. También desea poseer a su pareja, algo que a la acuariana no le gusta para nada y que la obliga a alejarse. La mujer de Acuario se siente atraída por la gran fuerza que transmite Scorpio, pero al tener un carácter dominante, no lo tolera. Sin embargo, la mujer Acuario lo celará mucho y termina dominada por este sentimiento. Esta situación les traerán muchos conflictos y discusiones, ya que estas diferencias hacen que en la relación se genere un choque. La clave estará en que aprendan a tolerarse, ceder y negociar para llegar a un buen acuerdo que haga mantener estable a la pareja. El hombre Scorpio y la mujer Acuario tienen una gran compatibilidad, pero deben aprender a controlar sus impulsos para que ambos se sientan cómodos y tranquilos. El escorpiano caerá rendido a los pies de Acuario por su sonrisa. Cuando comiencen a complementarse, la relación fluirá positivamente y los hará perdurar en el tiempo. Compatibilidad entre hombre Acuario y mujer Scorpio. Esta unión será explosiva en todo sentido. Según el horóscopo, esta pareja cuenta con una gran compatibilidad amorosa. El Acuario es un hombre valiente, mientras que la mujer Scorpio es posesiva y muy rebelde en cualquier aspecto de la vida. La mujer de Scorpio se arriesgará si realmente le interesa a su pretendiente. De lo contrario, no tardará en terminar con la relación. La unión entre estos dos signos es muy pasional. Si llegase a extinguirse, se acabará también el vínculo amoroso que los une. Al hombre Acuario le cuesta tener relaciones largas por naturaleza. Él desea una compañera ideal para que se olvide de su soledad y se decida estar con ella. El acuariano busca una mujer fiel y sumisa, algo que lo diferencia muchísimo del escorpiano. Esta será la razón por la cual pueden existir varios conflictos y discusiones. Será una relación que puede tornarse negativa, algo en lo que deberán trabajar para que no suceda. La mujer de Scorpio siempre querrá dominar la relación mientras que el acuariano no permitirá que esto suceda. El hombre Acuario y la mujer Scorpio pueden ser una gran pareja, si aprenden a tolerarse y respetarse. Esto significa que la escorpiana y el acuariano tienen una posibilidad elevada de ser una excelente pareja. Antes de continuar, no olvides darle like al video si te está gustando y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. Entonces, ¿Escorpio y Acuario son compatibles? Estos signos se conectan de un flechazo. Scorpio ve en Acuario a una increíble persona, por lo que en esta relación pasará por diferentes matices. Se conquistarán juntos, atrayéndose uno por el otro de manera inmediata. Estos signos son pura pasión, Scorpio y Acuario serán una pareja que jamás se podrían aburrir. Sin embargo, para que esta unión brinde frutos, ambos deberán aprender a respetarse y apreciar las virtudes y defectos del otro. Las diferencias de carácter y puntos de vista las tendrán que transformar en ventajas para la pareja. Scorpio es un signo posesivo y celoso, mientras que a Acuario le encanta su libertad. Estas características contrarias que ambos poseen, deberán a aprender a equilibrarlas de alguna manera. La compatibilidad de Scorpio y Acuario es excelente, todo dependerá del acuerdo que pacten en la relación. Al ser personalidades y estilo de vida diferentes, tendrán que esforzarse para que la pareja desborde de amor, pasión y sensualidad. Scorpio y Acuario en el amor son muy románticos. Ambos signos tienen diferentes concepciones de las cosas. Aunque en el ámbito amoroso son detallistas y siempre se aseguran que su pareja se sienta amada y única. Esta unión no será aburrida en lo absoluto, todo lo contrario, será entretenida y con momentos variados para nunca los aburrirán. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like y suscribirte para no perderte de nada. Hasta la próxima.